Se que lo quieres, lo amas Se que tu no te duermes hasta que llegue a casa Pero nunca llega Y tu lo sigues esperando Cada vez que tu lo besas Esquiva tu mirada y un golpe te regresa Y aún yo si lo amas Pero el te sigue dañando Mírate hoy Tu bien sabes que me muero por ti Mírate hoy No te quiere y solo te hace sufrir Entiéndelo Que me muero por hacerte feliz Mira que soy yo Tu mereces a alguien que haga reír tu corazón No llores por él Tú solo ven conmigo Él solo te es infiel Que yo solo quiero estar conmigo No llores por él Tú solo ven conmigo Él solo te es infiel Que yo solo quiero estar contigo Cada vez que te mira Con desprecios Me mata Viendo como le suspiras Son los rechazos Del gana Quiero ayudarte A sanar las heridas de tu corazón Quiero olvidarte Ese abrigo Ese abrigo es el amor que no te vino Déjame amarte No me digas que no Déjame amarte Que yo quiero ser dueño De tu corazón No llores por él Que a quien soy yo Solo déjame entrar A tu corazón Mírate hoy Tú bien sabes que me muero por ti Que me muero por ti Y mírate hoy No te quiere y solo te hace sufrir Entiéndelo Que me muero por hacerte feliz Mira que soy yo Tú mereces a alguien que haga reír tu corazón No llores por él Tú solo ven conmigo Él solo te es infiel Que yo solo quiero estar por ti No llores por él Tú solo ven conmigo Él solo te es infiel Que yo solo quiero estar por ti Porque todos nacemos de una mujer Todos tenemos el derecho de respetarlas Amarlas Y cuidarlas Solo miras a tu corazón Y no llores por él que aquí estoy yo Hacé el scrap La melodía perfecta de tu corazón Sentimientos muertos Ser music Inc. Sad Gracias por ver el video